Amor, valores, unidad, familia, felicidad. 3ABN Latino se complace en presentarles el programa Edificando Familias. Alegría enorme de verles, queridos amigos, nuevamente en vuestro programa Edificando Familias. Quien les habla, Jorge Mayer, mi esposa Nibia Mayer, nos alegra mucho de tenerles por estos momentos con ustedes y permitirnos llegar a vuestro hogar. Seguramente varios de ustedes se habrán encontrado en el cuadro que voy a describir. Los hijos, el esposo, la esposa, cada uno de nosotros consumimos dinero. Los recursos no siempre alcanzan. Y nos preguntamos cómo podemos hacer frente a la situación económica tan agobiante que nos toca vivir. En esta ocasión queremos hablar acerca de cómo hacer para que el dinero alcance. Bueno, para que el dinero alcance no hace falta milagros. Tan solo hace falta disciplina y algunos criterios que nos puedan ayudar. El primero de ellos, como eje de nuestra conversación del día de hoy, está centrado en un pensamiento que el doctor Larry Burkett expresara hace algunos años, donde él indicó lo siguiente, Viva con poco para luego vivir como pocos. ¡Qué valioso! En otras palabras, nos está diciendo, si tú hoy, presente, vives con poco, vives con lo básico, con lo necesario, vas a poder, gracias a esa calidad de vida, ese estilo de vida que hayas marcado, vas a poder mañana a disfrutar como pocos pueden vivir y pocos pueden disfrutar. ¿No es cierto que tiene valor? Claro que tiene valor. Y mucho. Vamos a ver ahora algunas estadísticas de lo que ocurre en la realidad en Estados Unidos. El 40% de la población gasta cada año más de lo que gana. ¿Cómo puede ser, decimos? ¿Cómo puede alguien gastar más de lo que gana? Naturalmente, si uno trabaja solo con efectivo, no puede hacerlo porque se le acaba el dinero. Pero el problema es que en este país se vive mucho a base de tarjetas de crédito. Por eso es que uno puede gastar más de lo que gana. El año pasado, en 2016, hubo 800,000 personas que declararon bancarrota. Ahora, la población está también poniendo cada vez menos dinero en ahorro. En los años 80, las familias ahorraban más o menos un 8,5%. Pero hoy en día esa cantidad es cero. O sea, la gente no está ahorrando dinero hoy en día. Y en parte, sin duda alguna, es por el mismo, el primer dato que tú te refieres, ¿no es cierto? Que si el 40% está gastando más de lo que recibe, no tiene forma alguna de poner nada en sus ahorros. En sus ahorros. El 80% de los divorcios están relacionados en gran parte al uso o mal uso del dinero. Porque las parejas no pueden llegar a un entendimiento correcto de cómo usar el dinero. Y eso trae mucho estrés a la familia, ¿no es cierto? Uno es el más gastador, el otro es el más ahorrador. Y eso causa mucha tensión el uno para con el otro hasta el punto. Como esta estadística que acabas de reflejar, que el 80% indica que las presiones económicas tuvieron una parte significativa en la decisión de separarse. Otra estadística tiene que ver específicamente en este caso con las tarjetas de crédito que justamente tú hacías referencia hace un momento. El dato que se nos menciona es lo siguiente, que hoy en día tres de cada cinco hogares tienen una deuda promedio de 11 mil dólares en las tarjetas de crédito. 11 mil dólares, tres de cada cinco familias. Eso dice que estamos hablando más del 50% de la población, de los núcleos familiares están teniendo esa clase de gasto. Si nos imagináramos que en la suma de esas tarjetas de crédito el interés que ellos están pagando es el 12%, imaginemos que eso fuera, les va a llevar 11 años adicionales a lo que sea el pago, 11 años para pagar la deuda. Y para cuando hayan terminado de pagarla, habrán pagado 27 mil dólares solo de intereses. 11 mil era lo que debían, les llevó 11 años y pagaron, además de los 11 mil, pagaron 27 mil solamente en intereses. Quiere decir que si yo voy y decido comprar un producto que cuesta por así decir 20 dólares y digo 20 dólares, lo pongo en la tarjeta, quiere decir que si yo tengo un saldo allí para el tiempo que yo termine de pagarlo, tal vez habré pagado 60 dólares por ese producto. Es enorme, por algún motivo, y no estoy en contra de los bancos porque los necesitamos para algunas cosas, los bancos están siendo beneficiados de mi retraso, de mi no responsabilidad financiera. Otro dato final en lo que a estadística se refiere sobre tarjetas de créditos. Hay en los Estados Unidos más de mil millones de tarjetas de créditos circulando, lo que significa que hay por cada habitante, desde recién nacido hasta la muerte, por cada habitante cuatro tarjetas por persona. Es enorme la cantidad de tarjetas y claro, si el dinero está accesible y no tengo que vaciar mis bolsillos, es fácil entender por qué hoy nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Ahora, hay varios principios bíblicos que Dios nos dejó para que nosotros tuviéramos una pauta de cómo usar nuestro dinero. Es interesante que la Biblia está llena de instrucción acerca de eso. A veces pensamos que no, pero es un tema que lo trata mucho. Si pensamos en las parábolas de Jesús nomás, dos tercios de las parábolas de Jesús nos hablan acerca de algo relacionado con asuntos financieros. Si pensamos en lo que Jesús habló, Jesús habló más de las finanzas que de la oración y la fe juntas, más sobre finanzas que sobre el cielo y el infierno juntos. Quiere decir que es algo que Jesús le dio importancia. Mucha importancia. Y en la Biblia encontramos dos mil doscientos cincuenta versículos que nos hablan acerca de las finanzas. ¿Por qué no compartimos con nuestros amigos algunos de esos versículos para que veamos lo que la Biblia dice? Y estos primeros tres versículos que vamos a querer compartir con ustedes hablan de quién es Dios, lo que Dios describe sobre sí mismo en relación a finanzas. Y el primero es el que se encuentra en Ajeo 2.8 y es un versículo que tal vez muchos ya han escuchado. Es donde dice, mía es la plata y mío es el oro. Quiere decir que todas las posesiones, todas las riquezas, todo el dinero que hay en el mundo, incluso el que está en mis bolsillos, pertenece a Dios. Porque Él dice, mía es la plata y mío es el oro. Todo le pertenece a Él. Es decir que es millonario nuestro Dios. Multimillonario. Multimillonario. Es infinitamente millonario. Otro versículo se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, donde nos denota cuán generoso es Dios. Escucha las palabras de Dios. El Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. En otras palabras, Dios no solamente es rico, no se guarda sus riquezas, sino que es generoso queriendo dar a los demás de lo mucho que tiene. Y otro versículo es el de que está en Malaquías, o varios versículos. En el capítulo 3, los versículos 10 en adelante, hay una parte donde dice, ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa ventana del cielo que se abre y nos llueven bendiciones? Y el Señor nos dice que Él puede hacer eso, abrir las compuertas del cielo para que se derramen bendiciones sobre nosotros, porque Él es un Dios generoso que busca bendecirnos a nosotros. ¿Por qué no vamos a hablar acerca de los, por qué no hablamos, mejor dicho, acerca de los principios? ¿Cuáles son los principios de los cuales podemos sacar lecciones para nosotros de la Biblia? Quisiera sugerir que por lo menos hay cinco principios, queridos amigos, que nos pueden ayudar. El primer principio es el reconocer que Dios es el dueño y Él me ha llamado, me ha declarado, me ha asignado la tarea de ser administrador de ese que es el multimillonario dueño. En el salmo 8, en el octavo salmo, el versículo 6, el salmista David dice, Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Aquí lo que está diciendo Dios, hablándole al hombre, dice que Dios lo hizo señorear sobre las obras de tus manos, de las manos de Dios. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Una clara declaración de que Dios nos ha puesto como administradores de sus finanzas, de sus múltiples finanzas, de sus multimillonarias finanzas. En primer lugar, tenemos que reconocer que el administrador en general, su tarea es administrar, cuidar, proteger lo del dueño. Yo no soy el dueño, el dueño es fulano de tal, yo soy su administrador, por lo tanto mi responsabilidad es cuidar de que aquello que el dueño me dejó como responsable va a seguir existiendo, va a estar libre de problemas, no va a encontrarse con alguna dificultad. Pero hay un segundo elemento, y tal vez ese es el esencial para saber si soy buen administrador o no soy un buen administrador. Es que el administrador administra, valga la reiteración de la palabra, los intereses del dueño. No es a mi criterio, de acuerdo a lo que a mí me gustaría ser, de acuerdo a mi beneficio como administrador, sino que él vela por los beneficios del dueño. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cuál es el deseo del dueño que quiere que yo lo administre? ¿Para qué? Porque Dios, si es multimillonario, es probable que él no pretende de que yo, para ser declarado buen administrador, lo haga más rico a él, porque él ya es rico infinitamente. ¿Cuál es la enseñanza? Allí nos vamos al segundo principio bíblico, ¿no es cierto? Sí, pero antes de ir al segundo principio, quiero mencionar que muchas veces nosotros nos olvidamos que somos administradores y nos comportamos como dueños. Y decimos, bueno, yo tengo este dinero, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y decidimos. Pero nos olvidamos que somos los administradores o mayordomos del dinero que le pertenece a Dios. Y ahora sí, vamos al principio número dos, porque ese es el principio del dueño, que él quiere que nosotros practiquemos. Fíjense lo que dice en Lucas 6, 38. Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esa parte es importante. El grado de nuestra solvencia económica en gran medida depende de cuán generosos somos. Es cierto. Si damos más, más vamos a recibir como bendición de parte de Dios. Y eso es interesante, porque si Dios lo promete, Dios no es que tiene buenas intenciones. Dios cumple sus palabras. Por lo tanto, si nosotros somos generosos para con Dios, somos generosos de la manera que él quiere que lo seamos, vamos a recibir bendición proporcional, tal como el versículo. Den y se les dará. En la medida que ustedes den, ustedes habrán de recibir. Así que lo que nos está instando este principio es a ser generosos. Y podemos ser generosos con las cosas de Dios, con su iglesia, pero también con los demás. Y en este momento vamos a hacer una pausa y regresaremos enseguida. Si usted desea ordenar una copia de este programa o de otros programas producidos por 3ABN Latino, llame al 1-618-627-7021. 1-618-627-7021. Nos volvemos a encontrar, apreciados amigos, en nuestro programa de Educación de Crecimiento Familiar, Edificando Familias. En esta ocasión estábamos hablando, estamos hablando acerca de las finanzas. Y lo último a lo que nos referíamos es acerca de los principios bíblicos. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? Hablamos en primer lugar de que nosotros somos administradores, no somos los dueños, el dueño es el multimillonario Dios. Hablamos de que ser generosos es la intención que Dios tiene para que a través de las finanzas que Él nos da, podamos nosotros ser generosos para con los demás. No es el propósito egoísta de hacerse Él más rico, sino de contribuir para con los demás. El tercer principio es líbrese de las deudas. Noten lo que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 8, enuncia. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos con otros. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, obviamente, la deuda del amor, téngala presente. Si te aman, ama. Incluso si no te aman, ama también, ¿no es cierto? Pero las deudas financieras no tengan deudas con nadie. Pablo no creo que estaría refiriéndose en forma específica a las deudas de inversión, porque las deudas de inversión producen más dinero si es que estamos en condiciones de invertirlas en ellas. Sino más bien esas deudas que lo único que hacen es vaciar nuestros bolsillos. No nos producen nada, sino sencillamente nos da el placer temporal del materialismo de poder tener más cosas. Nada más que eso. El apóstol dice, no tengan deuda con nadie, con el banco, con el vecino, con el tío. No tengan deuda con nadie, porque de esa forma van a sentirse mucho más libres en la vida. Ahora, alguien que es muy bueno para las finanzas, un autor cristiano, es Dave Ramsey. Él nos dice que el 75% de las personas ricas en Estados Unidos dicen que salir de las deudas es la clave para obtener la riqueza. Para obtener dinero primero hay que deshacerse de las deudas. Uno no puede endeudarse y pensar que luego va a ser próspero. Por lo tanto, yo diría esto, que si los ricos han hecho eso y aconsejan hacer eso, más vale hacerle caso a los ricos. Porque si los ricos han llegado a hacerlo y no se están dando una clave, ¿cuán útil entonces es aplicar esa clave? No compre cosas que no necesita. Muchas veces esta sociedad, que es una sociedad de consumo, nos hace creer que necesitamos ciertas cosas. Y que nuestra vida va a mejorar mucho, la calidad de vida va a mejorar cuando nosotros obtenemos tal cosa o tal cosa. No nos engañemos por eso. En algunas veces sí, pero en la gran medida, pues sencillamente en lugar de tener un iPhone 6, viene el iPhone 7, que casi es lo mismo. Y así en distintos aspectos, en distintas empresas, el nuevo producto sí trae un pequeño beneficio, pero no nos hace la diferencia en la calidad de la vida. No hace falta, si no lo necesitamos, quedémonos donde nos encontramos. Claro, que si tenemos dinero no hay nada de malo de disfrutarlo, pero cuando nuestras finanzas están en cierto grado de apremio, debemos ser atentos y cuidadosos al consejo práctico que se nos acaba de dar. No sigamos el consejo de aquellos que no tienen dinero, sigamos el consejo de aquellos que sí tienen recursos. Elena de Juay, en el libro cristiano, el hogar cristiano, página 358, nos da un sabio consejo al particular. Dice ella, no vacile, no se desanime, ni retroceda. Sacrifique sus gustos, rehúse satisfacer sus apetitos, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Así es. Es notable el beneficio de poder aplicar el consejo bíblico del ahorro, no meterse en deudas, quiero decir. Ahora, el cuarto principio bíblico es que debemos practicar el ahorro, ahorrar. Y tenemos la historia de José, cuando estaban en Egipto y vinieron esos años de abundancia, lo que José recomendó es que se ahorrara, porque sabían que después iban a venir siete años de carencia. Así que él dijo, junten provisión de estos buenos años que vienen y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Nosotros tenemos que ahorrar también, no ser como el resto de la población que no ahorra nada. Tenemos que ahorrar porque necesitamos tener un recurso para emergencias que puedan surgir. Correcto, porque si no ahorramos, cuando la emergencia, cuando la crisis se presente, no tenemos de dónde recurrir para hacer frente a esas circunstancias. Y tenemos entonces que ponernos en deuda, pedir préstamos de un familiar, y eso todo nos ahoga más, haciendo que incluso aquello que nosotros desearíamos no lo podemos hacer porque tenemos compromisos. Ejemplo de ello, estoy seguro de que si un papá y una mamá tienen tres niños en la casa, todavía no están estudiando en la escuela, y los dos tienen que trabajar, si pudieran financieramente, estoy seguro que uno de ellos gustosamente se quedaría en la casa porque como padres sabemos que somos la mejor influencia para los niños. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque tienen compromisos. Puede ser que hayan intereses, gustos, deseos, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría se sienten ahogados con uno solo sostener la familia debido a los gastos que ellos han entrado, y no tienen los ahorros para hacer frente a las finanzas. El quinto principio que queremos sugerirles a ustedes, queridos amigos, que es muy útil para poder lograr libertad financiera, y poder, si ahora vivimos con poco, para mañana vivir como pocos, es el que Dios suplirá tus necesidades. Yo estoy seguro, me siento bastante cómodo al decirte lo siguiente, si tú has sido un buen administrador, primer principio, si has sido generoso, segundo principio, si te has librado de las deudas y has ahorrado, ahora puedes confiar en el cumplimiento de esta promesa de Jesús, que Él va a suplir tus necesidades. ¿Te acuerdas la descripción de esa realidad tal como la Biblia lo menciona? Palabras de Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 6, a partir del versículo 28, Él dice lo siguiente, Sin embargo, les digo que ni el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, Dios promete, y cuando Dios promete, su palabra está en juego. Él no promete lo que no puede cumplir. Dice que si yo, si tú has sido buen administrador, si has sido generoso, me has ayudado a ayudar a aquellos que lo necesitan. Si te has librado de las deudas y te has puesto a ahorrar, confía en mí porque yo voy a proveer en favor de tus necesidades. Puede ser que Dios no me provea para mis gustos, ¿no es cierto? Capaz que yo quiero tener un Mercedes Benz y no me dé el dinero para el Mercedes Benz, pero voy a tener un carro que me mueva con cuatro ruedas, con un buen motor y con cierto grado de comodidad. Dios promete que va a suplir mis necesidades. Y cuando Dios lo dice, podemos hacerlo con plena seguridad y tranquilidad. ¿Y por qué será que la sociedad se encuentra como se encuentra en este momento? Yo creo que en parte es que nosotros estamos acostumbrados a esa gratificación inmediata. Es el hecho de que compre ahora, pague después. Entonces nos damos la gratificación y después tenemos que estar pagándolas. Por el contrario, el mejor método sería ahorrar primero y después darnos el premio que es la gratificación. Por ejemplo, si queremos hacer un viaje, podemos decir, bueno, yo voy a hacer el viaje, lo pongo en la tarjeta de crédito y después lo pago y estoy dos, tres años pagándolo. Es mucho mejor ahorrar esos dos o tres años y cuando yo hago mi viaje, yo sé que ya todo está pagado. Correcto. ¿Y por qué es mucho mejor tener el dinero para entonces darnos la gratificación? Porque si supongamos en la ilustración que tú acabas de mencionar, de que vamos a hacer un viaje y por dos años tenemos que pagarlos, durante esos dos años podemos encontrarnos con alguna emergencia o podemos encontrarnos con otra cosa que quisiéramos gratificarnos enseguida y entonces en lugar de en esos dos años haber terminado de pagar lo que nosotros teníamos, nos hemos aumentado nuestra deuda. Y otro problema que nos trae esta sociedad, que es una sociedad de consumo, que nos llueven las ofertas de tarjetas de crédito. Nos vienen ofertas y compre esto y se lo financiamos y nos dan tantas facilidades que nosotros decimos, ah, no, lo tengo que aprovechar porque me dan tantas facilidades para pagarlo. Y no solamente para pagarlo, sino que dicen, bueno, si usted toma esta tarjeta de crédito, usted va a tener un descuento de tanto o si usted hace esta compra, nosotros le vamos a regalar tal otra cosa. Es decir, nos rodean de beneficios con tal de atarnos a lo que ellos están solicitando. Dos razones entonces por qué nos encontramos donde estamos. Gratificación inmediata, accesibilidad del dinero. Ahora, para concluir, ¿cómo podemos salir de este aprieto? En primer lugar, congelar las deudas. Tomar la decisión que no nos vamos a endeudar más. Si tenemos tarjetas de crédito, vamos a decir, ok, la rompo, la corto, a esta tarjeta no la voy a usar más. Escuché una forma muy interesante de solucionar. Dice que tomar todas las tarjetas de crédito, ponerlas en un plato. En una bandeja. En una bandeja, ponerlas ahí adentro, meterlas dentro del horno y ponerlos a 450 grados y ver cómo plastectomía hace desaparecer a cada una de ellas. Es apretado, es difícil, ¿no es cierto? Pero si nos encontramos en una situación difícil, difícil, pues tal vez sea el mejor camino. ¿Cuál sería el segundo camino para salir del aprieto donde nos encontramos? Hacer un presupuesto. Tenemos que hacer un presupuesto. Y en esta ocasión no vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto, pero hay muchos materiales y libros y seminarios que nos enseñan cómo hacer un presupuesto. Porque es la única forma en que vamos a estar gastando menos de lo que ganamos. Sabremos cómo estamos gastando a medida que va avanzando el mes. Sabemos a dónde se va el dinero. Y finalmente, ahorre dinero. Siempre en ese presupuesto tiene que haber un poco de ahorro. Porque sin duda alguna, cuando nosotros ponemos algo de dinero aparte, vamos a estar preparándonos para un futuro. Porque si el Señor no viene ahora, un día nos vamos a jubilar. Y para no ser carga para los demás, necesitamos tener un fondo suficiente para eso. Si nuestros niños son pequeños, vamos a tener un fondo para la educación de los niños. De manera que si seguimos estos consejos, congele sus deudas, elabore su presupuesto y libere dinero para el ahorro, tendremos una mejor circunstancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!